¡Suscríbete al canal! 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 El candado hacia la cadera Se los quiere sacar Se le va a meter Sindra del chico malo Se le va a meter rapidamente El castigo Revertido de Nucleón El castigo Así El candado Se le va a meter Ante Sindra del chico malo Rápidamente Salen al chico Como el dragón de Estrella de Fibre Ay Allá se mete Se le va a meter Para que deje de castigar A su compañero De Coralillo Que no se da cuenta de eso Y rápidamente Ya a resplamor va a ser De frente a aquellos Que están en la cristina puesta Tanta chico madre Allá está el derrido Y el castigo Para Pero no revierte Y el castigo Ahora es Para Ahora es El que ingresa Ahora es chico malo Y le alcanza a ver El Coralillo Que es el que Lo saca La Ya ya rápidamente Quiero ir Re splashing Sobre Code Leo Co Vgo Vamos Vgo Mora Hay El Castilo enciende a la gente que muestra la playa para el gran extranjero, que está en la su gira de la esterilidad, que lo tendrá, acompañado de Boomerang, acompañado de Ray Pichy, para Meluja, a Mr. Condor y al Gallego, el próximo año, que no hay una cinta general de NTP, mientras tanto escriba, este niño es índrome, cuántas veces no hemos visto esta realidad, cuántas veces no hemos visto, a estos dos grandes radiadores colupeños, que es de la última generación de la arena poluja, y también, ahí, este, no creo que va a castigar a él, y no respetanol, que no caberle cacada a la entrepierna, y también, chico malo, con ese cabezazo, y si no hace lo propio, va a en sombra del balón, a ver, ahí todo sigue andando, y no precisamente con estos radiadores ríos, que están dominando, esta primera caída, ahí, ahí le están ardiendo, las bebidas, de este, en el clan, arrepiando el tequila de chico malo, con ese térmiquete, estamos viendo prácticamente, a siete hombres que pisaron, la arena temucha, también el coradillo, en los últimos momentos, de esta arena, de este recinto, que va a ser el clonero, que va a ser el clonero, que va a ser el clonero, y ahora la, me encanta, que dice que resplaméres, el acerqueño, por parte, de los clon, lo tiene, que es lo que va a ser, que va a ser el clonero, más bien, que no van a castigar, que no paran de cabeza, este castigo, de esta manera, lo tienen, se está rindiendo, ya se rindó, y parece que la primera caída, va a ser, totalmente ruda, porque no, brindaron nada, la de castigo, ahora en contra de sombra del balón, que parte, de estos dos ruidos, que son el coradillo, y síndrome, se acabó, señores y señores, la primera caída, esta va a haber ruido, ya va a haber ruido, de esta primera caída, el gano de los ruidos, la caída, la ruida, que la ha llevado, de principio a fin, y vamos a robar las palabras, que ya ha fallecido, hasta allá está el cielo, recordando, la ruida, la primera caída, y vamos a hacer, que luego las palabras, y solamente, que se lo roba, que ha llevado, la primera caída, la gente se mete, con esta ruida, última, de la cuña, acabaron con ruidos, y a llevaros, esta tercera, ahí la patada, de noción, para la estrella, de sí, señores y señores, y ahí, que se mete, caída gente, y que momento, que recuerdos, estamos comiendo, en esta contienda, la segunda caída, comienza, listo, a, each other, a, la segunda caída, la, a, los ruidos, a, 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 a a, a, que se va a tomar ahora el relevo es bomba de dragón con este traje muy bonito con esos vivos en fosforescentes lo decíamos hace 15 días los trajes que los fighters de primera generación hacían con esos colores vivos con esos colores fosforescentes que los distinguían de los demás que eran una época diferente ahhh allá va ehhh así es la que se dice que hay un foul para chico malo si hay un tráfico expulsaron la voz porque han sido el certificado los técnicos ehhh es el coralillo que se hay foul o no hay foul ehhh ah si de esta manera ah gente se mete con los rubos allá meten ya el chico malo ahhh 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 pueti hay El rebote fue de ahí, hace la equivocación por parte, bien técnico, allá va, el golpe del asco, se lleva a Cíndrome de esta manera, allá va, entreguémoslo, con el engancho y el derribo, que se lleva para afuera, a Nucleón, allá va, suelta a punto, Nucleón, que se llevan, 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 y se esquiva, los dos dos dos, Y los santografazos se dan un abajo, en el centro de paro, con compañeras de esquina, los rachigajes que sace del profesor justiandero, hay un chico mado, solo lleva a las piernas en la esquina, con el santografazo, deja tendido, a justiandero, a la linda de más, justiandero todo en tu perda, ¡Ah! Con su presencia que termina llevando a Chico Malo con ese... ¡Lazo que yo lo llame con ese castillo! ¡Se pira lo hacen! ¡Lleva a la caltura! ¡Combra de grabar con esa plaquita para lo que van! ¡Y lo va a olvidar! ¡Lo tiene! ¡Se lo lleva con ese suplex! ¡Que el cuerpo olímpico nos está rebabando también! ¡Ahí! ¡Este es hombre de grabar la quebradora! ¡Que el cuerpo olímpico me ha camino! ¡Entre de los castigos! ¡Este es hombre de dragón! ¡Y be downs por esa intención! ¡Este es una celeste caída! ¡Cu բ հdos č 0! ¡Este es normal! ¡En cuánto de los costos! ¡Este es hombre de dragón! ¡Este es� accomplished! ¡ hasають! ¡Este es el cargo de esta Э国 a Bland! ¡Este es temor! ¡Este es el cargo de la caída! ¡Este es el cargo! ¡Este es el cargo de A L желatino! ¡Este es la ven. ¡Este es el casting! de la tercera y definitiva, pero que lucha estamos viendo, que grandes recuerdos estamos teniendo de hace algunos años, en el corazón de la avenida Infurjante, constituyentes de este grande, la ciudad de Peloca, unas cuadras de la bombonera, ahí se ubicaba la arena Peloca, en donde estas seis blaugadares se veían, en donde se veían las caras, en donde teníamos grandes encuentros, en donde vivíamos grandes momentos, en donde veníamos de estirar grandes estrellas, y estos seis, fueron parte de esa historia, fueron parte de esta historia vamos a la tercera caída, comenzamos a la tercera y definitiva, ya el cobalillo ha hecho el anuncio, de que ha llegado a la última caída de este turno, así que está todo listo, para ver quién es el que toma en relevo, que es síndrome, y un resplamor, a ver que está en la estructura de despedida, resplamor, que no le puede dar la mano a síndrome, Sisndrome, le dice que sí, es una muy buena persona, le conocemos, y es, un picazo, pero ríptido, no puede dar la mente, allá está, obviamente, otra vez, allá le beso hasta los Qué síndrome de Arresplandor. Ahí está. No se duele de poscarro. Ese robo que se la sabe también. Dice que ya lo acabó. Ahí está síndrome. Que dice... Que él puede. Allá, el golpe. Ay, ay. No pegan. Para qué se pone ahí. Ahí está. Y aquí despachó por parte de síndrome. Ahora le pega a sus dos compañeros. Allá va. Ya se va con ese sentón fallido. Y también cayó Chichonado. Y viene despachó a ese brazo. Y se lo vuelve a llevar a despachó a los tres. Limpió la casa. Y también va para el Coralillo. Y ahora viene cuando el Coralillo se lleva al chico malo. Y va a cortar una vez. Se lleva al diseñado. Ha ganado el Coralillo. Se lleva a corte a los dos. Por medio. Por medio. Por medio. El chico malo. Allá va. Coralillo. El Coralillo. El Coralillo. El Coralillo. El Coralillo. El Coralillo. Y... Un blown. Un skill. a gran, a gran, funciona una gran cartelera, y ahí estará, el hombre que ha visto el azul y que está en la gira de despedida, haciendo torcia con Boomerang y Roy Pizzi, para hacer el resultado de los diabólicos, sacó Gallegos, como lo sabe el gallego, y Mr. Conroy, en la lucha a esperar, vendremos a grandes estrellas, allá nos están castigando, a las hombres de Dragón, ahí el golpe por parte de Nucleón, allá está, chico malo, con este medio tirabuzón que los va a cerrar, allá está la carreta, allá está la carreta, ahí está, Nucleón, en la parte de arriba, pero rápidamente, forma de Dragón, resplandable, y para la la carreta, por parte de Nucleón, el cabezazo, la boca del estómago, con el chico malo, síndrome que ya es, metido al cuadrilátero por parte de Nucleón, el que sale del cuadrilátero, ese chico malo, allá, el golpe de 3 estrellas de 2000, y lo saca de esta manera, y el que sale del técnico técnico, los que salgan, arriba, con el que sale del dragón, y Nucleón, allá está en el cuadrilátero por parte de Nucleón, uno más, uno más, se va a responder, allá va la pasada, allá el engancho, allá con este tirabuzón, ahora ha sido el que corran los hombres de Dragón, allá se acentra rápidamente, síndrome, el chico malo, rompiendo el castigo que aplicaba, este, el hombre de Dragón, la patada de los que fallan, bien, el chico malo, entre, resplandar y estrellas de Nucleón, y la de Nucleón, y la de Nucleón, y la de Nucleón, y la de Nucleón se lo desnuda, aquí estrellas de Nucleón, y se puede esplandar con este, la de Nucleón, y la de Nucleón, y la de Nucleón, era lo que estaba contando, este, que es, el corranillo, y viene la patada, con parte de síndrome, equivocándose, se encuentra, este, que es el chico malo, y ahí viene, Sombra de Dragón, y Nucleón, como lo toman, ¡ah! se provoca la equivocación, ustedes Nucleón de Sombra de Dragón, ¡ah! se va a caer, con el cabezazo, porque se va a caer, con parte de síndrome, el chico malo, el chico malo, se está riniéndole, tiene, esa, la patada, con la que se lleva, tiene, ¡ah! se va a caer, con ese chico malo, se está riniéndole, y ahí con este partido de dos simplemente reflamar Estudia de Grimm y Sandra de Braguer están ganando la lucha y ahí está después de esta lucha el partido el partido de dos el partido de la gata de mi club y el partido de dos el partido de cuatro de chingas y luego el control de tres para síndrome adiós la victoria de este disco que estamos haciendo que hay lucha, acabamos de ver cuantos recuerdos dos, 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 tres, y dos, dos que hay lucha de alunos técnicos de 뛰onados incidentes y ahí es una lucha que hay lucha ¡Mira! 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 Pero te tengo una leyenda como resplandor Sombra de dragón y tú estrella Pero te voy a decir una cosa Si no me te regreso de mi profesor chico malo No estamos contentos Sombra de dragón Esa no es estrella, dejado de caravana porque no respeto. Pero no quedamos contentos y queremos una revancha. Una revancha y no se tienen miedo. Buenas noches, no es que nada. Buenas noches. Mira, trío de mí, espiandor, sombra del dragón. Usted sabe que como no estoy muy rudo, les demuestro lo que soy. Pero gracias, nos ganaron bien. Pero sí me gustaría una revancha en Super Libre. ¡En Super Libre! ¡En Super Libre! ¡Aquí va! ¡En Super Libre! ¡En Super Libre! ¡Una revancha sin preferir! ¡Revancha en Super Libre sin preferir! ¡Yale! ¡Ya está! La construcción de asistentes por el 28, pero cada uno de los últimos tres luchas a los pueblos, especialmente la gente más sustenta. La dejamos hasta el 4 de diciembre. ¡Oye! ¡Al 4 de diciembre! ¡4 de diciembre! ¡4 de diciembre! La lucha de regreso en Super Libre sin preferir la de las demás luchas que no están queriendo gente. ¡Yo nada más quiero decirte una cosa, estrella! ¡Yo soy orgullosamente usted y no le voy a dar la espalda a usted nunca! ¡Pero cuando perdí la cabellera, me dices la espalda! ¡Y ahora que tú, tú mismo me programaste de lado ruido, me voy a quedar en este bando para enfrentarte a ti y a los que vengan! ¡Y una vez te lo digo, y no me estoy expandiendo de nadie! ¡Sí que nadie! ¡Mucho honesto! ¡Y a ti, que el candor es un hombre de la gran abastrera! ¡Pólicos! ¡Llega noche! ¡Llega a todos los martes! ¡Lo que les voy a decir a estos señores, que mucha glabia y poco accionar! ¡Llega a todos los martes y el punto! ¡Quiero resplandar! ¡Te voy a decir una cosa! ¡El síndrome quedó atrás! ¡Hoy es el síndrome del futuro! ¡Y te voy a dar tu suerte! ¡Es un día de... ¡Chataco miré! ¡Gracias! ¡Es una máscara! ¡Ahí ves la reta de chulmame para... Ya está, la nube 4 de septiembre, la lucha de revancha, la lucha de revancha, que le viene de venga, que tiene mucha alfa, y la sobrevidencia de la lucha de revancha de cada banda. De la lucha de revancha, la de gana de revancha, que se tiene más revancha. Ahí está, partida de la revancha, con su pernilidad sin refer y para dentro de 15 días. Que es la canción la que se está preparando para este próximo 4 de septiembre, señores y señores, vamos a tener sin duda alguna, verdadera lucha libre en su pernilidad. Y si ustedes ven, estas 6 leyendas se van a volver a medir, y vamos a tener lucha, 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 muy interesante. Adiós de lucha libre entre vosotros, les agradecemos una vez más que nos estén siguiendo, que estén viendo todo nuestro contenido, que estén viendo las entrevistas. Y continuamos, que mucho más, no se olviden de todo, todo lo que tenemos para ustedes en nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, Joaquín, gracias. Y recuerden que sin mascarita no he dicho, un abrazo para todos, muy buena noche. ¡Gracias!